No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche está con nosotros una mujer que me despierta una enorme admiración, enorme respeto. Janine Otanora, me da mucho gusto. Mucho gusto, Ricardo Rafael. Tenerla aquí. Ella es presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como la mayoría de los jueces, se mantienen detrás de sus sentencias. Y yo por eso le agradezco muchísimo que venga hoy a No Hay Lugar Común para hablar de cosas privadas y algunas públicas. Para entender quién es el personaje detrás de ese cargo. Déjeme comenzar con una primera historia. Usted contó en algún momento que usted fue una niña que vivía en oficinas. Porque su mamá trabajaba y la tenía que llevar en la tarde a las oficinas. ¿Quién fue su mamá? Mira, mi mamá trabajaba como secretaria de día en la Embajada de Francia, en México. Y cuando salíamos de la escuela nos llevaba a los tres, a mi hermana y a mi hermano, a quedarnos toda la tarde en la oficina, a hacer la tarea y estar sentaditos y en silencio. Y en la noche hacía traducciones y a veces trabajaba también como intérprete. Entonces, por eso digo, fui una niña de oficina. Sé lo que es ser, por haberlo vivido del otro lado, madre con hijos que tienen que combinar trabajo y obligaciones. Le tocó una madre trabajadora. Así es. ¿Eso hace que la hija sea profesionista? No. Yo creo que todo depende de lo que uno ve, pienso yo, lo que uno ve en casa, lo que uno... ¿Qué visión de la sociedad nos inculcan en la casa? O sea, si es una visión social o no es social. ¿Cuál es la visión que su mamá le puso en la cabeza? La visión de que nada es dado, todo se consigue con trabajo, por todo hay que luchar. Esa fue la visión que tuve y eso me dio ganas de estudiar y siempre y de seguir estudiando. ¿Su padre? ¿Quién es su padre? Mi padre era ingeniero, él falleció cuando yo era muy chiquita, tenía cuatro años cuando él falleció. O sea, su madre la sacó a los tres adelante. Fue exactamente. Fue mi mamá la que nos sacó adelante. Fue una mujer fuerte. Totalmente. Trabajadora, comprometida. ¿Y cómo llegó a la embajada francesa? ¿Por qué Francia está tan cerca de Janine? Porque ella era francesa, llega a México para casarse con mi papá, se queda aquí. O sea, la francesa es ella y él está aquí en México. Él está aquí, él es mexicano. Ella enviuda y cuando enviuda no tiene los recursos económicos para regresar a Francia, se queda trabajando en México y va pasando los años, va pasando la vida y aquí se queda y entre otras cosas trabaja en la embajada de Francia. Una cosa notable que hizo usted es en cuanto presidió una de las salas del Tribunal Electoral, le facilitó la vida a los hijos de las secretarias que trabajaban en ese tribunal. A ver, hágame un favor, la liga entre esa niña calladita, modosita, que tenía que estarse quieta, a la magistrada que hace esto por las hijas de las secretarias. Cuando uno es mujer se ejerce la función con otra mirada, de otra manera, distinta a la de los hombres. Y uno ve los niños en las oficinas, porque hay niños en todas las oficinas, ya sea secretarias, ya sea abogadas, traen a sus hijos a veces en las tardes porque no tienen con quién dejarlos. Y es un problema tanto para las mamás, para los colegas y para los niños, porque es aburridísimo. Entonces de ahí me viene la inquietud y digo, hay que hacer algo, hay que poner un espacio que sea para los niños y lo denominamos estancia infantil o centro de convivencia, porque dije, también hay papás. ¿Le dio oportunidad a los papás a que llevara a los hijos? Totalmente. No fueron muchos que los llevaron, pero algunos sí llevaban a los niños en la tarde para estar ahí. Y el Tribunal Electoral tiene horarios muy pesados. Y yo decía, ustedes también, papás, tienen de vez en cuando que poder ir a ver a los niños en el área donde estén y convivir con sus hijos un momento en la oficina y darles otra visión de lo que puede ser la paternidad. Siempre hay una discusión sobre qué tan distintos realmente somos, hombres y mujeres. Pero hay un tema en el que puedo coincidir bien con usted. Si algo nos distingue, es la manera de ejercer el poder. Le escuché esto en algún momento. Sonó la campana. ¿Por qué cree que ejercemos el poder distinto? Me parece que siendo mujer puede ser más difícil ejercer el poder. Puede llevar a malas interpretaciones. Es más fácil que digan, ella cree que es la mamá de todos. Es más difícil que digan de un hombre que es jefe que se cree el papá de todos. Es mucho más difícil. Yo creo que como mujer tenemos que ser muy sutiles en el momento de ejercer el poder. Dar con una mano, quitar con la otra y llevarlo con mucha sutileza de manera a hacer pasar lo que uno quiere que se haga. Finalmente convencer sin que parezca que uno ha convencido. ¿Eso es en México o pondría a Margaret Thatcher, a la señora Merkel, a Hillary Clinton en esta misma discusión? O sea, ¿ustedes, mujeres, son más sutiles para ejercer el poder? Me parece que sí. ¿En cualquier caso? En cualquier caso y en cualquier continente. A ver, usted ha tenido jefes y ha tenido subordinados y ha ejercido el poder. Así es. ¿Cómo convenció a estos hombres de que usted llevaba el sartén por el matón? ¿De qué? ¿Cómo es eso de la sutileza? Dime algún ejemplo más allá de la teoría. Qué difícil sería explicar la sutileza, en efecto. O sea, la conoce, pero no se explica. No se explica. Creo que son formas de ser, finalmente. O uno llega de lleno y dice, quiero, tomo, agarro y me lo quedo. Es una forma de tomar el poder y de ejercerlo. Dices muy masculina. Yo la veo mucho más masculina y poco consensuada al final del día. O sea, tomamos territorio. Sí, pero yo creo que ejercer el poder no es solo tomarlo. El problema es conservarlo y es poderlo llevar y es poder construir a partir y en torno a ese poder, pienso yo. Es como lo veo. Ahora, esta es una sociedad donde las mujeres tienen margen de poder importante en lo privado. O sea, si alguien conserva y alarga el poder, las familias son las mujeres. Sutil. Creo que sí. Siempre sí. En efecto. Que es, finalmente, un ejercicio muy sutil del poder. Un hombre que quiere hacer vida profesional, lo primero en lo que piensa es en destacar. Los chinos dicen, sin embargo, que clavo que sobresale le cae encima el martillo. Usted ha dicho, Janine, que en México las mujeres no deben sacar la cabeza porque les cae muy rápido el martillo. A ver, ¿cómo es esto? A ver, yo creo que aquí llamamos el famoso tema que ahorita en materia electoral está tan muy de actualidad es, aumenta la participación política de las mujeres e inmediatamente aumenta la violencia política de género. Yo creo que si una mujer empieza a subir, subir de manera muy destacada, sí va a haber envidias de ambos géneros. Entonces, creo que todo eso tiene que ser sumamente discreto. Que la mujer emerja genera violencia. Sí, y lo vemos en el ámbito electoral, basta ver en cuanto se fue imponiendo la obligación de la paridad en las candidaturas, empezó a ejercerse violencia política dentro de los partidos y fuera de los partidos hacia las mujeres. ¿Aceptaría el argumento de que es el hecho de que las mujeres destacan económicamente en Ciudad Juárez, por ejemplo, lo que generó la violencia contra las mujeres en esa ciudad? No creo que sea todo, pero puede ser un elemento que haya contribuido a... ¿Pero que los hombres no sabemos cómo lidiar con el éxito femenino? Yo creo que la mayoría, con todo respeto, no sabe cómo lidiar. ¿Por qué no nos enseñaron? Porque quizá cueste trabajo compartir los espacios que hasta ahora eran exclusivos de los varones. Creo que cuesta trabajo y yo podría entender ceder un espacio de poder con un género que no estaba en ese espacio, no participaba en ese espacio. ¿Compartir espacios con las mujeres nos quita a los hombres algo? Yo digo que no, pero la visión del hombre me parece que sí nos quita algo. Yo me preguntaba el otro día y decía, bueno, si algún día llegamos a invertir la participación política y que tengamos listas con 60% de mujeres y que todos después nos digan, no, ahora ustedes van para atrás y dejan que los hombres regresen. Yo no sé si sería un fenómeno fácil. ¿Se volverían violentas? Podría ser. Creo que compartir el poder es lo más difícil que hay. Ceder y compartir el poder es lo más difícil. Pero como decía alguien, el poder que no se comparte se parte. Usted ha sido pensadora, ideóloga e instrumentadora de la paridad. Incluso tiene un texto sobre este argumento donde dice que la paridad es parte esencial de la democracia. Sí. Del otro lado hay quien empieza a insistir que esa ideología de género es peligrosa. Que destruye familia, que está destruyendo sociedades. Pero y ese alguien, ese quién? Es el Papa, ¿eh? El propio Papa Francisco ha insistido que la ideología de género es un peligro de nuestra época. Paridad de género que construye democracia versus ideología de género que insiste en que la destruye. Me sigue incomodando la idea de que la mujer tiene que mantener el perfil bajo. Porque si está condenada a mantenerlo bajo, son muy pocas realmente las que pueden destacar. No, yo no creo que mantener perfil bajo quiera decir no avanzar. ¿No puede avanzar sin mantener el perfil bajo? Yo digo que uno puede avanzar perfectamente con un perfil bajo y seguir alcanzando las metas. A ver, explíjame. Yo creo que habría dos maneras si uno tiene ya, digamos, un proyecto de vida, un plan de vida de decir quiero llegar aquí. A ver, usted estaba de magistrada y quería presidir el tribunal. ¿Cómo le hizo un parámetro del perfil bajo? Simplemente era secretaria instructora, que fue mi caso en el tribunal electoral, y dije quiero llegar a ser magistrada regional. Bueno, la mejor manera es sacar excelentes sentencias y llevar muy bien la ponencia del magistrado con el que trabajo. Discreto. ¿Que a Manuel Oropés? Sí. Que vayan viendo mi trabajo nada más. Que no vean la persona, el trabajo. Pero usted brilla por lo que va pasando. ¿A poco a poco no se dieron cuenta? Fue la manera en que lo fui manejando. Me presento para ser candidata a la magistrada regional y me dan tres años. Y yo dije, ¿por qué tres? ¿Normalmente cuántos años? Eran tres, seis o nueve. Y yo dije, ups, me dan tres. La primera mujer que es magistrada, ¿no? No, la primera en presidir la Sala Ciudad de México y en integrar. Y por cuestión de edad, dije, no me ayudan estos tres años. No me ayudan. Dije, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que trabajar entonces para la superior. Y lo mismo, dije, voy a hacer... Como si le hubieran dado nueve, no estaría hoy sentada en la silla de la presidenta. No sé qué hubiera pasado, pero digamos que aquí era algo inevitable. Porque se acababan... Perdí, pero lo que usted dice es mesura, moderación, falta de ostentación, digamos. ¿Qué es lo que yo llamaría un perfil bajo, en efecto? O sea, sin... ¿Hormiguita? De alguna manera, como hormiguita, ir cavando su camino para llegar exactamente donde uno quiere llegar. ¿Él no cree que esto que está diciendo podría ofender a muchas mujeres? ¿Por qué tenemos que mantenernos como hormiguita si no somos hormiguitas? No somos hormiguitas definitivamente, pero es una estrategia. ¿Convence a los hombres de esa estrategia? Quizá no la noten. Ya. Y al final... ¿Es posible en México tener una familia y al mismo tiempo ser exitosa profesionalmente? Tener un marido, tener hijos. ¿Su caso, por ejemplo, fue compatible? ¿Hay un momento en que decidió que lo profesional ganaba? ¿Cómo ha sido la lógica? Yo no tengo hijos, pero me parece que sí es compatible. La vida de familia, con hijos, con esposo, con una vida profesional exitosa, me parece que son perfectamente compatibles. ¿Su experiencia personal no le mueve esta convicción? Sí, no, porque no tengo los hijos. Entonces, no tengo ese punto de comparación para poder decir, llevé los hijos y llevé la vida profesional. No es mi caso. Tenía vida personal y tengo vida personal, que es finalmente tan importante como la de los hijos. Pero me parece que son compatibles y que se pueden llevar a cabo. Pero es ahí donde yo creo que nosotras, las que llegamos ya y logramos un éxito, es dar los medios para que todas puedan llegar. Bueno, a ver, con la mesura que la caracteriza, la arrojo a la pregunta que sembré antes de nos acorte. El Papa Francisco y muchas otras voces insisten con que el mundo se ha invadido, se ha dejado invadir por la ideología de género. Colocar a las mujeres, incluso por decir a los hombres, sus intereses, esta famosa cuota que lo que hace es afectar o trastocar la propia igualdad. Y que muchas de las familias se están rompiendo por esto. Y que la sociedad está rota por este hiperfeminismo, lo llaman algunos. A ver, ¿cuál es su reacción cuando escucha hablar de la ideología de género? La primera reacción es coraje. Porque en efecto, nuestras sociedades están rotas definitivamente sí, pero no por una ideología de género. No, definitivamente no. ¿Dónde veo yo lo importantísimo de la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, digamos, y la vida privada también en empresa? Es que es otra visión de cómo hacer las cosas, otra visión de cómo alcanzar las metas. Y en política simplemente digo yo, a ver, las decisiones, por ejemplo, a nivel de una presidencia municipal, las decisiones afectan la vida cotidiana de todas y de todos. Tienen que ser tomadas por la mitad, la mitad de hombres y la mitad de mujeres. ¿Un hombre puede ser feminista? Sí. ¿Y puede tomar esta mirada? No sé si llegue a tener esta sensibilidad que tenemos las mujeres como quizá nosotras no forzosamente podríamos tener una sensibilidad total hacia necesidades masculinas. O sea, lo que pide para mí es un diálogo. Completamos. Exactamente, creo que completamos. A ver, usted ha sido sensible al tema de género, pero no solamente al tema de género. Le tocó ser defensora de personas indígenas en nuestro país en el tema electoral, que me parece una parte de su biografía poco conocida. ¿Cómo migra de defender derechos, digamos, hablamos en un momento vinculados al género, a la defensa de un grupo particularmente vulnerable? Se da cuando salgo de la sala regional, cuando termino mi cargo, me proponen en el tribunal echar a andar esta Defensoría Pública Electoral. Y la verdad fue un cargo que me angustió muchísimo al principio, porque es el mundo de las comunidades indígenas. No lo conocía y no pretendo ahora ser un experto en el tema. Distante, digamos, de su experiencia. Distante de mi experiencia, yo llevaba una circunscripción que, si bien sí hay comunidades indígenas en Guerrero, Morelos, Distrito Federal, no es la misma realidad que la que tenemos en Oaxaca, en Chiapas. Pero su sensibilidad frente a la desigualdad la ayudó a entender esto. Me ayudó totalmente y acercarme. Hice un trabajo de campo, fui a comunidades en Oaxaca, fui a comunidades en Chiapas. Y los indígenas en México, las personas indígenas, sufren dos asuntos vinculados con lo electoral. Por un lado, es muy común la compra de votos en esas comunidades, muy común. Y por otro lado, no hay población menos representada. Las mujeres están representadas hoy. Los indígenas no están representados en poder público. ¿Cómo enfrentó desde esa Defensoría estos dos argumentos? Una, no están representados en efecto. Y yo sí estoy muy consciente de que si México quiere seguir progresando en una democracia, va a tener que abrir espacios a la representación indígena definitivamente. ¿Con cuotas? ¿Algo similar a lo que ha sucedido con el tema de género? Yo diría con cuotas o con listas de representación proporcional para candidatos exclusivamente indígenas. ¿Forzar a los partidos? Forzar a los partidos. Ah, mire, qué interesante. No se lo había dicho a nadie. Es la idea de cómo vería yo las cosas. Pero además hay un drama en las comunidades indígenas, ahí sí, es que las mujeres son invisibles. En la mayoría de las comunidades indígenas. El más discriminado llega a ser el más discriminador. Así es. Y como dicen, no hay situación más dramática en México que el ser mujer indígena y además generalmente se es pobre. Y la violencia política contra las mujeres en Oaxaca, en Chiapas, es terrible, es desgarrador. ¿Y la política podría resolver eso? ¿El voto? ¿Las elecciones? O sea, porque pareciera obvio y al mismo tiempo no lo es. Y al mismo tiempo no lo es. ¿Por qué lo electoral podría resolver esto que me está diciendo? Y cuando uno llega a una comunidad y finalmente lo que escucha es cómo puedo defender mis derechos cuando soy golpeada, cuando soy violada, tengo hambre, no tengo casa. Y uno llega con un discurso político de los derechos políticos y finalmente dice, sí, la política es una vía, porque si ustedes obtienen cargos, tienen voz y tienen decisión. Entonces, sí se podría mejorar el ejercicio de derechos humanos básicos con una mayor participación de las mujeres dentro de los cabildos de estas comunidades indígenas. Entonces, si hablamos del sistema electoral mexicano, lo primero que viene a la cabeza de la mayoría es el Instituto Nacional Electoral. Se nos olvida que en el conjunto del sistema está el tribunal, que no solamente tiene la última palabra, entrega las constancias de mayoría. A ver, dicho rápido, usted le va a entregar la constancia de mayoría a la próxima presidenta o presidente de este país. Así es. Está en sus manos. ¿Cómo se duerme con esa tremenda, tremenda responsabilidad? Yo no podría, ¿me puede decir cómo se va a la cama todos los días y descansa? No se duerme muy bien, se duerme con mucha inquietud, se duerme uno con los asuntos, finalmente, con los asuntos y con inquietudes generales. Obviamente, ni ha empezado el proceso electoral presidencial. No empezó con la elección del Estado de México, ya había empezado. Casi empezó con el Estado de México, siguió con Coahuila, pero sí vemos y somos siete y seremos siete en tomar la decisión, por unanimidad o por mayoría, no lo sé. Pero la responsabilidad es muy grande y que es la última decisión. O sea, no hay, nadie va a venir a revisar lo que decidamos. Yo sí, cuando me enfrento a la almohada con este tema, no puedo dormir. Yo estoy del lado un poco del periodista, del ciudadano. Le pregunto a la presidenta del tribunal, ¿tengo razón en no poder dormir? Sí, sí. Saldrán las cosas y van a salir bien, porque al final tenemos buenas instituciones. El INE es una buena institución, el tribunal funciona. Tenemos buenas instituciones que puedan llevar. Tenemos actores muy desbocados, muy responsables. Tenemos que conciliar, tenemos que conciliar por una parte con los actores políticos, con todos, con los medios de comunicación, con la academia. Tenemos que buscar esa fuerza para defender la democracia, porque al final del día de eso se trata. ¿Es mejor tener presidenta del tribunal que presidente del tribunal electoral? Lo digo por la conciliación en una época tan difícil. En época. Guárdese la respuesta. Déjeme ir. Déjeme ir a las últimas preguntas rápidas. Aquí me va usted a responder lo primero que le venga a la cabeza. ¿Su palabra favorita? Consenso. ¿La palabra que más detesta? Aburrimiento. ¿Qué le desagrada más? Los pleitos. El sonido que mayor placer le provoca. El del silencio. Creo que coincidiríamos más de uno con usted, pero esta no es una época de silencio. Bueno, el sonido que más detesta. Voy a quedar con el claxon. Con el claxon. Dice que voy llevando anotaciones de esta pregunta. La mayoría coinciden. Hay alguien aquí que habla de los tamales oaxaqueños, pero si el claxon va ganando. No, porque eso es cultural. Es fascinante a las once de la noche. Se venden tamales oaxaqueños. Revejeradoras, estufas, por ahí va también. Si usted no hubiese sido juez, ¿qué habría sido, Janine Notarola? Antropóloga. Ese era mi sueño. ¿Cree en Dios? Sí. En ese supuesto, el día que deje este planeta y vaya donde Dios esté, y luego que le abra la puerta, ¿qué le gustaría que Dios te dijera? Que cometí errores, pero que hice las cosas bastante bien. Bastante bien. Que no fallé, que no fallé, en donde tenía que cumplir. Janine, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que ahora entiende el público por qué está usted, que no hay lugar común con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un honor. Honradísimo. Gracias. Nos vemos próxima semana ADN 40. No hay lugar común. Todos los abajos. 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 Todos los abajos.